Hola, te saluda la doctora María del Mar Sánchez por el segmento de salud del canal Tía TV. El día de hoy estaremos hablando de una patología que afecta el estómago llamada gastritis. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y dejarnos algún comentario o sugerencia de algún tema que quieras conocer al correo programas arroba tiatv punto com punto ese. ¿Qué es la gastritis? Es una patología caracterizada por una inflamación de la mucosa del estómago que puede llegar a evolucionar a úlceras, erosiones e incluso a una neoplasia, un cáncer si es que no es diagnosticada y tratada a tiempo. Existen diferentes tipos de gastritis, aquella que es provocada por estrés, por consumo abundante de alcohol, por consumo de fármacos muy comunes como la aspirina bolivuprofeno en aquellos pacientes que tienen alguna otra patología añadida. Y también tenemos una bacteria causante de gastritis o de erosión de la mucosa gástrica llamada licobacter pylori de la cual hablaremos más adelante. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de un paciente que está cursando un cuadro de gastritis? Por lo general al comienzo de la enfermedad en los inicios suele cursar de manera sintomática. ¿Por qué? Porque la inflamación es muy leve. Pero a medida que la inflamación va avanzando el paciente puede llegar a presentar dolor o ardor en la parte superior del estómago, en la parte superior abdominal, náuseas, vómito, distensión abdominal e incluso puede llegar a presentar vómito y heces con contenidos sanguinolentos. Entre las causas más comunes sobre todo en nuestro medio por ser un país en vías de desarrollo se encuentra la infección por el licobacter pylori. Esta de aquí es una bacteria cuyo método de transmisión aún no está totalmente definido, pero entre las causas está la transmisión persona a persona, fecal oral o por la contaminación de alimentos los cuales nosotros consumimos. Por lo general son pacientes que no presentan ningún síntoma hasta que la inflamación o la erosión en la mucosa gástrica o adrenal llegue a estar en estadios avanzados. El tipo de diagnóstico o el método diagnóstico a elegir va a depender del criterio del médico. Por lo general el tratamiento suele ser un poco tedioso debido a que son tres fármacos que debemos de consumirlos en diferentes horas del día por 14 días. Al culminar el tiempo del tratamiento el médico hará otra prueba diagnóstica para corroborar que el microorganismo se haya erradicado por completo. Eso sería todo por hoy, esperando este tema haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden de suscribirse al canal y dejarnos algún comentario y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás solo aquí en el canal de Tía TV.